Aquí en el despacho de la Ministra de Gobierno de Carolina Vargas Aynás, que no está participando de la reunión, recordemos que ella estuvo en Buenos Aires, con lo cual está teniendo pocos encuentros y está prácticamente aislada por esta situación, hasta tanto se haga el testeo, es en cuidado de los que tienen que reunirse con ella y también de su personal, es por eso que no está participando de la reunión. Está un subsecretario de este Ministerio atendiendo al gremio y también atendiendo a los empresarios, a los comerciantes. No está Gabriela Coronel, ha venido la secretaria de la Cámara de Comercio, ella es la que está a la cabeza justamente de este grupo, que son tres comerciantes los que están adentro, sí está el secretario general del gremio de SEOC, Roque Brito, y también está Oscar Cano. Por ahora lo que se mantiene es que hoy el comercio va a estar abierto hasta las 20, los sindicalistas, el gremio de SEOC quiere que mañana el comercio no repite el horario que se viene mantenido hasta ahora por esta fecha especial del Día del Padre y quieren que el comercio esté abierto de 10 a 18 horas y están pidiéndole al Ministerio de Gobierno que lo acompañe la policía para que se corrobore que efectivamente si se acuerda este horario a las 18 horas cierren las puertas del comercio como deben ser. Se está viendo el tema de los pagos, el acuerdo para que se les pague las horas extras que van a trabajar los empleados del comercio en esta fecha especial y también el compensatorio, pero por lo pronto el lunes el comercio va a abrir las puertas y el día sábado, que es feriado, se le va a compensar entre el lunes y el martes, pero ya eso va a ser un arreglo entre el empleado y el trabajador. Cortito, ¿qué es lo que podría aportar el gobierno en la resolución de este conflicto? ¿La intermediación sería solamente a nivel político o podría ser algún aporte en dinero o en eximisión de impuestos para los comerciantes? ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno? Eso no se entiende bien. No, de eso no se habló. Simplemente este acuerdo es para que luego, lo que explican desde el sindicato es que el acuerdo frente al gobierno, frente al Ministerio de Gobierno, es para que luego quede algo en papel y se cumpla, o sea, ellos aseguran que los comerciantes no pagan después estas fechas especiales. Desde la Cámara dice que esto es una demonización del sector, no es que es así, pero por lo pronto está interviniendo ahora el gobierno simplemente para poner algo de paz y de tranquilidad luego de lo que se ha vivido, tanto ayer como hoy en las puertas del sindicato donde la postal tan rara de ver comerciantes marchar frente al gremio de los trabajadores. Bien, bien, entonces queda claro que hasta las 20 hoy los comercios están abiertos y se está negociando lo del día de mañana, esperemos que todo salga bien, vamos a estar ampliando en la edición de las 20. La mejor recomendación es que nuestros televidentes nos sigan a través de las redes sociales porque allí vamos a estar informando qué es lo que va a pasar con el comercio. Muchas gracias José Completo desde allí de Casa de Gobierno. Hasta luego.